Vemos el estudio de SEPRE en una paciente de 81 años de edad, podemos observar una ámpula de váter abombada y la salida parcial de elito a través del orificio. Con el esfinterotomo de precorte, se procede a la disección de la ámpula de váter. Podemos ver el corte del dorso de la ámpula de váter. Música Con un movimiento del esfinterotomo se logra la extracción de elito y posteriormente se observa la salida de abundante pus, la cual justifica la fiebre con la cual había llegado la paciente. Música 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 Música